Toda una fiesta deportiva, un espectáculo se vivió en la apertura oficial del Campeonato de Fútbol de los Barrios Surorientales en su 35ª versión, donde se concentraron las principales autoridades a nivel municipal y departamental. Ver a los niños, a los niños en esta participación nos alegra muchísimo, porque esto quiere decir que Juegos Surorientales vamos a tener para toda la vida. Ellos serán los que sigan en esta bella práctica. Para la alcaldía es satisfactorio podernos vincular a estos Juegos. El comité organizador entregó un excelente balance en lo que fue la apertura y el estímulo a los equipos participantes desde las categorías menores hasta la Senior Master. Esto nos encanta, nos encanta a todos, entonces ver la cancha abarrotada de niños, de jóvenes, adultos, eso nos llena de satisfacción y pensamos que el trabajo se lo está haciendo bien y eso es una gratificación que el trabajo. Atendiendo a las directrices de nuestro señor alcalde, el doctor Pedro Vicente Obando, buscamos a que el Campeonato de los Barrios Surorientales vuelva a ser un evento magno, un evento principal en la capital del departamento de Nariño. Desde ya arrancó la parte competitiva con el desarrollo del compromiso entre Cantarana y el equipo de La Rosa, donde Cantarana se hacía con la victoria, tres goles por cero en el debut, en la participación en esta versión 2017. Pues bueno, un equipo muy joven que viene trabajando, entrenando para esto, para ganar y primero que todo agradecido con Dios y pudimos sacar los tres puntos gracias a él.